¡Algo de Música! No me seguís, no me seguís Hay que construir un personaje Por un concepto Bueno, bienvenidos a Algo de Música Un nuevo programa de en vivo y directo Desde Pinamar Y ya está, nos vamos Y vamos a tener un programa Tenemos una temática muy divertida para el día de hoy Y como cierre que ya se convirtió en un clásico Vamos a estar fogoneando Acá con bandas en vivo Que se vienen a cantar Tenemos bocha de bandas, viene Rusea Para la gente que lo está pidiendo acá en el chat Va a estar Rusea, que se vino desde Mar del Plata Y también está Vale Acevedo Que la rompe toda, que viene con su guitarra Y también vienen varias bandas más Que básicamente nos escribieron a nuestras redes sociales Y nos dijeron que quieren tocar Así que ya estamos prendiendo el fuego Para el Fogoncete en un ratito nada más Se llama Fogoncete Hoy la temática Pero primero antes de decir la temática Quiero que con el hashtag Algo de Música Nos digas dónde nos estás mirando Nos mandes una fotito Te estás tomando una birrita Te estás fumando un churrete Te estás preparando una meriendita O quizás la cena está limpiando tu casa ¿Qué estás haciendo? ¿Nos tomamos una birra nosotros? Dale Pa, pa, pa Vicky de Comercial ¿Qué? ¿Qué? Nada Gracias Heineken obviamente por... ¿Cómo? El destapador está acá Pero es medio cómplice Ah, no, no, no Mirá, ahí tenés uno del otro lado Giralbas en el balde Giraldo Ahí está No, ahí, perfecto Bien Gracias a Heineken por acompañarnos Siempre en este mejor programa de música de la internet El mejor programa de música de la internet Si a mí no me sale el concepto Estamos en el horno Bueno, hashtag Algo de Música Quiero ver de dónde nos estás mirando Hay mucha gente acá afuera ¿Hay alguien que tiene algo para traernos? Pará, Nacho ¿Hay alguien que tiene algo para traernos? Para picar, ideal con esta birrita Ah, sí, hay comida Ah, se mandaron, se mandaron, se mandaron Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? Oh, full caradura Vení, vení para acá Dale, pasale el micrófono Mirá, Pulpo Mirá, Pulpito Vení para acá Esto no está organizado, ¿eh? ¿Cómo estás? Pará, vení Bien ¿Me traje para vos? Gracias Bien, muy bien ¿Nombres? Serena Serena Buena vos Soy de Mardel Y sí Bien, viniste A cantar con un amigo ¿Viniste a cantar? Sí Ah, encima nos trajo unas talitas ¿De qué son? De queso ¿Qué hice de queso? Qué lindo ¿Qué temita así como para esta tarde loquita nos querés recomendar? Ay, ay, ay Ustedes, mis amigos querían uno De Conociendo Rusia ¿Cuál? 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 Puede ser Vamos con ese, re, recontra ¿Vas a estar cantando después entonces? Voy a estar cantando con mi amigo Gracias Ahí se está armando el... Gracias por venir y traernos esto Gracias Puede ser, lo voy a poner yo Dale, vos ponelo Mira Y mientras tanto, mándennos O, va, en realidad, tuiteen con el hashtag Algo de... Hashtag Algo de Música Para contarnos de dónde nos están mirando ¿Qué están haciendo? Buen horario Para aprender este programa del bien Y escuchar buena música Salud Yo ya me estoy clavando en la golecina Salud Bueno, quiero agradecer primero a toda la gente Que nos está mirando en esta edición de verano De Pinamar de Algo de Música Los lunes y los miércoles de 6 a 8 A la gente que se acerca a María del Mar A la gente que se anota en el fogón Que es un montón Y elegimos a pocos Porque si no, el programa tiene que durar Hasta las 11 de la noche ¿Querés contar un poco de qué es la temática de hoy? Cuando termines de hacer ese troguito Sí, quiero saludar a la gente que nos está mirando Pará, perdón, Pulpo Desde Hawái Y no me lo habilitaste Mi compu Ahí va Gracias Pulpito Para la gente de afuera Se quedan hasta el final Un, dos, tres, va Cuando entré acá Al estudio de Algo de Música Me encontré con Kami Hara Que estaba en Tarde de Tertulias, ¿verdad? Y Kami Hara me dijeron que canta muy bien Muy lindo, muy hermoso Vendimos el fogón Sí En Tarde de Tertulia ¿Cómo? Vendimos el fogón de Algo de Música En Tarde de Tertulia Y Marti Benza dice que Kami Hara cantaba muy bien Kami Hara se quiso sumar Y yo le dije bienvenida a Algo de Música Me gustaría saber si la gente del chat Tiene ganas de que Kami Hara cante hoy un ratito en el fogón Porque yo la miré y le dije Primero, te amo Y segundo, estás para cantar en el fogón Y me dijo, ay no quiero molestar Será mucha molestia Le dije, Kami Hara vení y cantá ¿Y? ¿Se quedó? Y me parece que iba a quedarse a cantar La gente acá dice, obvio que sí, sí, sí La amamos, por favor, sí Que cante Kami, que cante Va a tener que cantar No sé si está por acá o se escapó Pero la vamos a buscar hasta donde esté Y va a venir a cantar, ¿ok? Puede ser que ya no te espere más Que ya no te espere ¿Querés contar la temática de hoy? Sí, la temática del día de hoy No tiene nada que ver con esta canción Que estamos escuchando La temática habla de Algo de One Hit Wonder One Hit Wonder es un concepto Que probablemente hayan escuchado ¿Me bajás un poquito a la música? Bueno, Nacho, ¿a vos sos? No, no ¿A sos vos? Dale Es un concepto que probablemente hayan escuchado Pero me parece que está bueno volver a reforzarlo Que es básicamente un artista o una banda Que han hecho una canción que se convirtió en un terrible hitazo Terrible, terrible hitazo Que le fue muy, pero muy, pero muy bien Pero después esa misma banda o ese mismo artista No ha hecho otros temas a la altura de ese éxito ¿Qué pasa con los One Hit Wonder en general? Son canciones que todos conocemos Pero en muchas ocasiones no sabemos cómo se llaman Y en muchas ocasiones no sabemos quién es el artista Claro Y en muchas ocasiones sí, pero quedaron ahí Pero quedaron ahí ¿Sabés qué? Antes de arrancar a mostrarte los One Hit Wonder que te traje para hoy Quería preguntarte qué preferís A ver ¿Qué preferís? ¿Ser un artista que tiene un One Hit Wonder del remil recarajo? O no tener ningún hit en tu vida Pero ser una banda que tiene como una carrera Nada, promedio y buena ¿Me lo podés poner en ejemplos? Bueno A ver, déjame pensar ¿Qué guacho que es? Sí, me mató Está bien, para entender Para entender Bueno, algunos ejemplos que te voy a mostrar ahora ¿Querés verlos? Y después de mostrarlos elegís Quiero Bien El primer ejemplo que tengo para mostrarte Y creo que este juego va a estar bueno Y la gente puede jugar también Vamos a poner con el pulpo las canciones ¿Me estás prestando atención? Me estoy prestando atención No parece Sí Vamos a poner con el pulpo las canciones Y quiero que me digas cómo se llama la canción Y cómo se llama el artista Me parece espectacular Es un... ¿Me vas a estar desafiando? No, te voy a estar exponiendo Bárbaro No hay problema Y a la gente también Porque es un lindo juego esto el One Hit Wonder A ver Pulpy, ¿tenemos el primero? Y pará Y me gustaría que al 1154-740668 Nos vayan recomendando O tirando esos One Hit Wonders Esos temas Que son solo un tema De esa banda que pegó Que perduró Que sabemos Pero que después No hay mucho más No hay mucho más Quiero decir que yo abrí la caja de preguntas En mi Instagram Y me mandaron una bocha ¡Oh, me encanta! Hay muchísimos Muchísimos, muchísimos No te quiero quemar O sea, no digo nada No, vos todavía no digas nada Yo te quiero Te quiero mostrar los míos Y después traer los tuyos Y después ponemos lo de la gente Me parece bien A ver, vamos con el primero A ver Lo vas a conocer, me parece A ver ¿Lo tenemos? Sí, para que no me esté llenando nada Capaz ¿Qué está pasando? Bueno, el primero se remonta al año 89, Nacho 89, yo tenía un año y monedillas Bien, yo no estaba en este plano No estabas en este plano Yo tenía un año y monedillas ¿Y qué sonaba en el 89? A ver ¿Está sonando? ¿Con video? Sí Lo pusimos el otro día ¿Qué más? Yes, Ice Baby ¿Qué más? Let's kick it Conté el otro día Que le quisieron hacer juicio por Ay, sí Exacto Es este tema Es este mismo tema All right, stop Collaborate and listen Ice Ice Baby Era un rapero blanco Que en ese momento Había un poco rapero blanco El primero Te diría Exactamente el primero Y se convirtió en el rapero más famoso del mundo En 1990 Este fue el primer sencillo de hip hop En alcanzar el número uno de Estados Unidos El primer sencillo de hip hop El número uno en Estados Unidos Lo hace Vanilla Ice ¿Y de qué era el sample O la inspiración del bajo? The Under Pressure The Under Pressure de Queen Y David Bowie Según cuenta la leyenda Brian May fue a un boliche Sonaba esta canción Y dijo Che, ¿qué es este tema? ¿Qué es de nuestra autoría? Y ahí arrancan los conflictos legales De Queen ¿No es cierto? Y ahí arrancan los conflictos legales Y van y vienen De entre ambas bandas Obviamente Vanilla Ice Que su nombre es Robert Van Winkle Nunca se dio por aludido Y dijo que Él nos había copiado Porque había cambiado Algunas cositas Porque tenía un tono más Ya explicamos Exacto Este era Y el otro es Como que le agregó Dos notitas más Exacto Exacto Pero bueno Ese conflicto Él tenía 23 años Cuando saca este tema Y como les cuento Se convirtió en el primer Rapero blanco Así como muy muy famoso Y esta es la primera El sencillo de hip hop En alcanzar el número uno En Estados Unidos Explota todo Con esta canción Se escucha En todos lados Pero lamentablemente Una carrera muy efímera Para este artista Porque no logró sacar Una canción A la altura De estas circunstancias Se puso de novio Con Madonna Un personaje muy Pero muy polémico Sí Sí, muy polémico Que hoy la verdad Es que sabemos Muy poco de él Está vivo Vive Tiene su propia marca de ropa Lo pueden seguir en Instagram Hace actividades extremas Pero lo cierto Es que en el mundo de la música Este fue el único hit Que pegó Ice Ice Baby De Vanilla Ice Para mí es un temor Y arranca All right, stop Collaborate and listen Entonces, ¿qué sería? A ver, paren Colaboren y escuchen Muy bien ¿No es cierto? ¿Cómo está esa traducción? No, no, tremendo Tremendo ¿Vamos con el segundo? Hay mucha gente en Twitch Comentando y eso me encanta Tenemos la comunidad Más comentadora del mundo Porque la gente Que sabe de música Y que le gusta la música Le gusta compartirla Porque la música No las tenemos que quedar Vamos con el segundo A ver, Nacho A ver Uy Uy Horn and Blancs Es la banda Muy bien Y el tema llama Tú puedes Ya te digo Horn and Blancs El tema llama El estribillo es Enace ¿Lo digo? No, no, no Me lo digas Porque el tema El nombre no tiene nada Que ver con el estribillo No Año 1992 Esta canción Me atrevo a decir El mejor one hit wonder Que traje hoy ¿Cómo se llama el tema? What's up What's up Tienen un solo álbum de estudio Este es el segundo sencillo De ese disco Escucha ¿Tenés argentinos en esa lista? Esperá Te pregunto Te pregunto ¿No? Porque está Fabrito Ruiz Sí, para guardelos Para tu lista Bueno Armate una En este momento Pero esta me parece Realmente una canción Del re carajo La introducción De esa guitarra Y la voz De Linda Perry Una banda Que no tiene No tiene Se disolvió Pero un dato interesante De este one hit wonder Es que Linda Perry Continuó Con su carrera musical No haciendo su propia carrera Sino componiendo temas Para otros Es compositora De artistas Como por ejemplo Cristina Aguilera Como por ejemplo Pink Dato de color interesante Digamos No todos los one hit wonder Terminan de la misma manera También Hay algunos que desaparecen Se vuelven loquillos Como el anterior En este caso Linda Perry Continúa con su carrera musical Pero no con esta banda Próximo Qué temón A ver ¿Lo conocen afuera Este tema o no? ¿Sí o no? ¿Lo conocen? Sí, me dicen que sí Me levantan los deditos Bien ahí Vamos con uno Que creo que conocen todos A ver Este Me voy a otra parte del mundo ¿Te dice algo? Laura no está Muy bien ¿Y quién lo canta? Laura no está Bien Laura se fue Es un temor Laura se escapa No creo que la gente joven Conoce el tema Es italiano Muy bien Pablo Granado la bailaba así A la estrellita No, a la voz No, a la casa Puedo, le dejó Ok Esto me pareció interesante Sin temor Sí Recomendado por la polaca Este tema Vamos a decir la verdad Le pedí que me mande su tema Y me recomendó este Y me pareció interesante ¿Por qué? Porque a veces los One Hit Wonder No son de carácter mundial Neck es un artista italiano Que la rompe y la pega Con este tema En América Latina Y sobre todo en Argentina Una época muy fuerte Para la música italiana En Argentina Donde todo se traducía al español Con Laura Pausini Con Eros Y si te como a besos Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corte No lo sé Yo solo me basto Quédate Y te dame su espacio Quédate 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 La realidad es que Neck compuso esta canción Cuando tenía 20 años Para una chica Que como él cuenta Laura se fue Su nombre original No era Laura Y es un karma Con el que cargó toda la vida Este muchacho Porque si bien en Argentina No volvimos a escuchar su música Él en Italia Es un artista Que la gente lo conoce Ha sacado otros discos Ha sacado otras canciones Pero cuando te lo cruzas Por la calle La gente le pregunta Neck ¿Dónde está Laura? ¿Dónde está Laura? Y esparcio Dazpi Mirá poné una foto A ver Tal vez La noche sea más corta No lo sé Esparcio Dazpi Posta Neck ¿Lo tenés Dazpi o no? ¿Te ves? ¿Lo ponés muy poco Un poquito? Quédate 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 La pongo yo La pongo yo La pongo yo Puede ser Difícil para mí Un tonto Pero no Puedo olvidarla Mirá Es medio Dazpi Ahora vení Dazpi No es medio Dazpi Miro poneme El Apple TV Por favor Vení Vení Por más que yo Intente escaparme Ella está Ella está Solo Siempre El DJ Ansiedad No lo saqué A ver ¿Te digo algo? Es un dúo formado Por dos españoles Que nacieron en Sevilla No, pero ya está Ya me polio Mirá lo que tú tienes Ah, sos un boludo Dale, Nacho Nacho Es la canción española más internacional De todos los tiempos Con más de 5.000 covers Con más de 5.000 covers Con más de 5.000 covers en el mundo Se han hecho en diferentes idiomas El más conocido es el remix de By Side Boys Ha sido utilizada como por ejemplo Por Clinton en la campaña presidencial Hay un videoclip viral de Clinton bailando en Macarena Creo que es una canción que porés en cualquier parte del mundo Y la gente sabe cómo es el pasito ¿No? Y apellido Vittorino Y en la jura ¿Verdad? ¿Tiene más tema lo del río o no? Sí Es hasta el día de hoy que siguen haciendo canciones Hicieron varias canciones Tiene una canción muy conocida sobre Sevilla Que Sevilla tiene un color especial Muy linda Pero realmente este es el hitazo Yo estoy haciendo la coreografía A ver ¿Se puede ver? Váyanse para allá Para la camarita esa Miren Allá Baila tu cuerpo a alegría Macarena Sí Mirá Ahí va Baila tu cuerpo a alegría Macarena Eh Macarena Me traemos el jabón que se está armando Me gusta el bailecito Es bárbaro Porque estas chicas son re jóvenes Es como que trasciende Macarena ¿Viste? Eso es Eso lo convierte en un one hit wonder Un verdadero one hit wonder Los del río Directo desde España Y el último que te traje Es uno que te va a gustar A ver si lo conoces Bueno Ahora tenés que sumar vos Los tuyos y la gente también Lo tenemos Pulpy Al Que me pareció gracioso Listo Dale Ahí se vio Ya lo vi Se llama la banda Bahamén Y el tema se llama Gullet the Dogs Out Muy bien Este es un alemán El temático Pueden participar todos Alemán Que canta en inglés No pensás que es alemán Pero es alemán Ok Te voy a poner play Dale A ver si la gente adivina Estamos jugando todos Es alemán Es alemán ¿Es alemán bosta? Sí Lubega Gracias por el vasito Bebote Le quiero dedicar este tema A mi hermana Porque lo bailamos Siempre en mi casa de chiquita Si te damos la coreo 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the class So come on and ride to the Liquors throw up the corner The boys say they want some gin and juice But I really don't wanna Be a buzz like I had last week ¿Qué te pasa? ¿Qué temón? Baila las líneas Baila las líneas ¿Se cayó el stream, Pulpo? ¿Se cayó, Pulpo? Sí Sí Sí, se cayó ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! ¿En serio? Sí Me estás jodiendo Seguimos en Twitch Nos bajó Seguimos en Twitch Seguimos en Twitch La puta madre Lubega, hijo de puta ¿Fue Lubega? Sacá más temas Cara de chota Encima nos bañás todo Con un solo tema Te querías hacer el piro De una, boludo Bajamos de una Lubega ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? Alemán, cara de chota ¿Cómo no vas a cortar el stream Por ese tema de mierda Que sacaste? Tú recalcitas Lubega No te escuchas Voy a cortarlo Voy a cortarlo No le vamos a más prensa No le vamos a más prensa ¿Qué hiciste? Sí, y ahora Vaya a dejar sin trabajo Un montón de familias Lubega No, no, no Me re enojé A ver, hace una editorial Me re enojé Lubega, ¿Quién te crees que sos? Primero empezá a componer temas Cara de chota Este tema lo sacaste en qué año ¿Cuál puta? ¿En qué tema sacaste este año? Pará, pará, pará Que voy a ver ¿Cuánto sacaste? Pará, pará, pará Natalita ¿De qué año es? Pará, no, no, no Porque estoy recaliente con Lubega, eh No, estoy recaliente Ahí estamos de vuelta En un nuevo link Pará, pará, pará Pero bueno La gente Venga a YouTube, por favor Vayan a YouTube Mambo number five ¿De qué año es? Me recaigo del bocho No, no, no Estoy recaliente Nunca nos pasó esto En el año 99 Hijo de Revil Puta Hace 24 años Que no sacás más temas Y venís a hacerte el pija Cerrándonos de YouTube ¿Quién te pensás que sos? Lubega Un solo tema Tenés Alemán Que ni siquiera en cinema Ni cantás en alemán Careta Vendepatria Vendepatria ¿Qué? Cantás en inglés Cantás mambo number five Mambo Ni siquiera se identifica el mambo Con Alemania Y encima nos venís a cancelar el stream ¿Quién te crees que sos? Lubega Apropiación cultural Apropiación cultural Lubega Sacate esa anchoita Que tenés de bigotito Sacate ese sombrerito Y ponete a escribir canciones Loco Vos no podés Podés ir currando con este tema Basta Deberían deportarte Deberían sacarte las casas Los autos Todos Por lo que hiciste con este tema Un desastre Ya estamos de vuelta en vivo Estamos de vuelta en vivo Volvemos 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 Negrito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos Volvemos Volvemos Con mis Polleras Amarillas Para explicarle a la gente de YouTube Lo que pasó Porque A la gente de YouTube Quiero decirles que el caraverga de Lubega El que hizo un One Hit Wonder Se llama A usted le digo señor ¿Conoce el tema Mambo No. 5? De Lubega ¿Lo conoce? ¿Lo conoce o no? Mambo No. 5 Ok 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 Perfecto Le cuento al señor ese Que el cara de chota Que hizo el tema Mambo No. 5 Lubega Que hizo un solo tema Y se fue a dormir Y con eso vive Y vive Y vive Nos cerró el stream Así que en YouTube Estamos de vuelta Estamos de vuelta ¿Cómo puede ser que uno quiere compartir música? Que la música es para compartir y te baneen ¿Cómo puede ser que la música no sea free de derechos para compartir para el mundo? No lo puedo creer ¿Cómo puede ser? Le explicamos a la gente que es una decisión del artista Y de la discográfica Del dueño de la canción Si se puede reproducir o no No, no ¿Sabes qué te van a hacer? ¿Qué? A ver si este hijo de puta tiene Instagram Una historia ¿Qué va a hacer? A ver ¿Me vas a escribir? Mira Lubega Oficial Tiene 15.000 seguidores ¿15.000 tiene? Mándale un audio 15.000 seguidores Le voy a mandar un audio a Lubega Sí, sí, sí Mándale un audio Así es historiante Chicos No, no, no Me re enojé con Lubega Pará, pará Yo te quiero filmar No, no, no Estás recaliendo el chabón por ahí Cortame todo, cortame todo Lo tengo acá A ver Lubega 15.000 seguidores Un solo tema tiene Audio Silencio, vamos ¿Qué haces papurri? Cuchame una cosa Un solo tema sacaste Uno En la historia Te hiciste mega millonario Te compraste casas, autos Viajaste por el mundo Un tema Le pones todos los derechos Cara de chota Me estás baneando Mi programa de YouTube Me estás baneando Luzu TV Por un tema Que te lo queremos Pero la gente nuestra Ya ni te conoce Y nosotros te queremos Hacer un favor Lubega Habilitame Los derechos de la canción Porque no puede ser Que alguien quiere Compartir en el stream Tu canción Y nos cierres todo Hay gente que depende De vos Hay gente que perdió el laburo Cargalo con tu conciencia Lubega Te mando un saludo Enviado Enviado a Lubega Animate Si me lo querés A responder Lubega Ponete el aductor de bube Puta madre En cambio Gladys Mirá como lo dio Gladys Subila Pulpo Argentina es para el mundo Argentina es para el mundo Subila ¿Tenés más? Tengo más temas ¿Te acabó el tema? Tengo más temas ¿Cómo te bañé en Lubega? No, no, no No me puedo bañar Lubega Este tema Argentinos también Ok Uy Sí Vamos Manden audios Al 1154-0668 Se me fue el número Este programa se cae a pedazos 1154-740668 Mándanos tu audio Vamos que estamos de vuelta Ella es mi amiga Ah Mi amiga Esto es Fabrito Ruiz Supo ser nuestro Justin Timberlake En los 90 Y después quedó ahí Flotando Con este tema Que se llama Oh Mamá Él había contado Que él había tenido una fel Con Ricky Martin ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabremos Me gustan mucho tus datos En tu columna Sí Sí Ay, quiero que me escuche Lubega Vamos A mí no va a entender el contexto Sí Dale Oh Mamá Ella me ha dejado Oh Mamá Estoy enamorado de ella Oh Mamá Ella me ha besado Oh Mamá Estoy enamorado de ella Oh Oh Mi Mamá Sí Tengo más temas Pero tenemos audio Pulpo o no? Sí Dale Para mí un one hit wonder Por lo menos acá en Argentina Es mayonesa de chocolate No había ningún cumplanito De los noventa Donde no sonara esta canción Mal ¿La gente la está para bailar? Dale Vamos Ahí afuera Bate que bate Esta parte me está en realidad Dale ¿Vale? Guate que bate Guate que bate Guate el chocolate ¿No? No, pero esperaba Así pero ni en pedo ¿Puedo ponerla de vuelta? Sí ¿Puedes? No hay vuelta Y si quieres parame Bájame el volumen En esa parte Pulpo Vaya arriba Hace el coro Que arranca Que el límite Que dice Bate que bate El chocolate Vamos Bate que bate El chocolate Sí Yo quiero poner un tema De una banda Que también es one hit wonder Pero que es un temón Que el chabón Para mí Canta parecido a Mick Jagger No Sí Sí A ver Este ¿Qué pasó? One Two ¿Ubican? Sí Una marca de telefonía celular Se la apropió Sí, la hemos Y la conocemos por ellos One hit wonder ¿Cómo? Si la banda se llama New Radicals Temón Se llama You get what you give De New Radicals One, two, three Ahora es un temón Un temón Medio 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 Sí Sí, pero esta no me la sé ¿No? No me la sé cantar No me la sé cantar ¿Tengo uno, Chito? A ver A ver Para después, para después Para Se te apagó el celular Lo que ya Dale Pulpy Tira vos que tenemos que poner audio De la gente Hacen muchos temas Los del zar El tema que voy a decir No sé cómo se pronuncia De Hac Maysharona Oh, no, ya sé cuál es Knack Es Knack Knack Este tema Knack Maysharona Del pulpo Ven, mirá Y me encantaría Que podamos llegar hasta el solo Oh, pero es eterno No, no, pero Picarlo, picarlo Se no va a programa ¿Lo tiene en este tema? Sí Maysharona Mira, justo Klaus G.B.A. lo puso Todavía no me respondió Luega Los audios explotan, eh Sí Bueno, dale, vamos Se escribe Maysharona, ¿no? Sí Con SH Hay una que me piden mucho Que es Chumba 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 de Chumba 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 Sí Voy a la parte del solo que quería el pulpo, mirá Dale No, 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 no Yo me lo entero al solo, mirá Bien, eh Dale, en tu casa 1, 2, 3, 5 Dale, Ancho ¿Se ve? Más arriba la mano Más arriba la mano Quiero a la parte Miren también que te meto ahora Qué importante que es la cara, ¿eh? Subime el volumen pulpo Y acá me tiro la cuerda ¡Qué solazo! ¡Inferno! ¡Inferno! ¡Enferno! ¡Vamos a Majorona de Cunac! ¡Eso temor! ¡Y ahora mira! ¡Mira esta bajadita! ¡Mira! ¡Puy buena! ¡Puy buena! ¡Por Dios! ¿Me pones chumbawamba to something? ¡Es un temone! ¡Es un temone! ¡Es un temone! ¡Es la canción del FIFA noventa y no sé cuánto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Subile pulpo! ¿Qué están diciendo acá en el chat? Que lo voy a poner en un ratito, después de un audio ¿Yo puedo...? Ah, perdón. Estoy apagada igual. Estoy apagada, estoy prendida. Estoy fuera de plano. Pero te escuchamos, venite más para acá. Pero fuera de este plano, pensé que el plano sonoro. Ahora que... Perdón, ¿seguimos bajados en YouTube o no? No. Es otro link. Ah, pero somos re poquitos, loco. Sí. Y porque se bajaron... ¿Y dónde está toda esa gente? Vamos a buscarla. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde está toda esa gente que se está perdiendo todo este programa? Es un buen programa, está muy bien. Obvio. ¿Dónde está toda esa 10.000 personas que teníamos? Estamos pasando muy bien. Alta lista. Bueno, es que cambió el link. ¿Cambió el link? No. ¿Dónde están esas 10.000 personas que teníamos? Claro. Están todas acá afuera. ¿Dónde están? Estos lo van a ver, pero... Vino para acá. No. Bueno, vale. Mar va a querer recomendar un tema. No te cagas de vos. Me ayuden en contra del One Hit Wonder, en realidad. Ok. ¿No se acuerdan? Que me acordé por el título de la de recién. Que fue un... O sea, una sola vez. Pero fue furor en nuestro... Y los tres vamos a coincidir. A ver. No me acuerdo cómo era ese tema. Lo voy a buscar. Sí. ¿Y cómo lo buscamos? Una vez. Dale. Vení un micrófono. Sí, está rara ahí. ¿Por qué no te paras allá? Porque viene en mi celular. Ah, y decíle a la cámara, mirá. Ahí tenés tu cámara. Ahí. Sí, perfecto. All the things she says, the tattoo. ¿Cómo lo veo? Otra vez. Uff. All the things she says, right into my head. Temazo. Las falsas lesbianas. Las falsas lesbianas. Las falsas lesbianas. No eran lesbianas. Suecas, me parece que eran. O rusa, no me acuerdo. Falsas lesbianas. Falsas lesbianas. Falsas lesbianas. Sí. Dos veces. Listo, perdona. Perdona a toda la gente que está acá que lo nombre. Dale. Culpo, ¿qué? ¿Qué? Ponete un audio. Ah, sí. Ahí está. adding a la música. La música. Una música, loquitos. ¿Cómo anda? Para mí, la música. Para mí, el One Hit Wonder es de la banda New Radicals You Want What You Give. Ya está, lo que ya lo puse es ese. Voy a poner otro. Bueno, para, escuchemos a la gente, dale. One Hit Wonder que yo conozco es la canción de Somebody That I Used To Know, que además dice la teoría conspirativa que el chabón sacó ese tema y fue como súper viral y todo, y después desapareció porque él se quiso convertir en Somebody That I Used To Know. Oh, me gusta. Es este que suena ahora. ¿Cómo? Yo me compré el CD de Gautier. Este chabón, ¿se lo acuerdan? Lo de la teoría conspirativa. La teoría conspirativa dicen que Somebody That I Used To Know, la traducción es, alguien que yo solía conocer, y se ve que dicen que este chabón hizo este tema y se esfumó, se esfumó para que la gente diga, este era alguien que yo solía conocer. Chito, te pasé por WhatsApp, me pasé por Parral el nombre del... Ah, qué complicado. No lo pillo. Este. Ah, ahí está. ¿Se conoce? ¿Se acuerda de este tema o no? Sí. No, abrí este Twitter al final. No, no abrí. ¿No lo vas a abrir? Me reenocé. Uy, dale, ya está, salí ahí, va. La voy a adelantar. Sí, salímoslo. Salta. No estamos para joder, sacalo. Este hijo de chota también. No, yo... Mándale un audio. Mándale un audio. Mándale un audio. No, voy a poner yo este tema. The Cardigans, La Fool. Este es un temón. 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 Y el tema, si escuchan la letra de esta canción, es una piba desesperada por amor. Love me, love me, say that you love me. Ahí te mande uno, pulpo. Y dice como, mentime, no me importa si es verdad, pero solamente decímelo para yo sentirme bien. Uf. Es terrible. Hoy es terrible eso, eh. Qué temón. ¿Te me hace acordar al año? No sé, no ventifique. ¿Te tiro otro? A ver. Chico. Escucha en la letra. Amame, amame. Mentime, mentime. Amame, amame, decí que me amás. ¿Y acá qué dice? Déjame, déjame. So I cry. Entonces lloro. Y rezo. Y rezo por vos. No, rezo porque me ames. Y en un momento dice, I don't care. Esa parte porque es terrible. Mirá. Ah, I can't care about anything but you. No me importa nada que no seas vos. Sí, es rara. Poneme, take on me de, ajá. Hermosa banda, ajá. ¿Sabes dónde son? ¿De dónde? De Noruega. Mirá. Vamos. Esto me pone así, mirá. Sí. Es eso de Paul para correr, mirá. Sí, es re para correr. Pará, anda a esa, anda a esa. Mira, acá, acá, mirá. Bueno, poné el plano general, a él solo, pulpo. ¿Estás sacando una valla? ¿Estás sacando una valla? Yo no puedo más con este programa. O sea, sí. Take on me, take on me, take on me, take on me, take on me. Es el mejor programa del mundo y por el hijo de puta de Lubega no nos está mirando a nadie. Lubega, hijo de puta, es el mejor programa de todos, por tu culpa. Estás arruinando familias. No se va, Lubega. Hasta que no respondes, hijo de puta, no voy a parar. Solete, respondé. No, no, no. No, no, no. Me conoces en alemán. Te voy a poner en alemán. No, pará, poné en Google el traductor que te traduzca algún alemán y lo decís, ¿entendés? No, Solete. Bueno, poné Solete. Ay, Dios, no puedo más. Vayan a ver el video de este tema que está bárbaro, ¿eh? Realmente, tiene, está muy lindo. Año 94. Tenemos un audio. Solete, respondé, ya no tengo. Buenas tardes. Se escribe, perdón. Erliche Antworten. Erliche Antworten, le voy a poner. ¿Qué es eso? Solete, respondé. No. Sí. Eh, 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 no, men. Mirá, le voy a compartir pantalla para que vean que no miento yo. Yo le escribo a Lubega, ¿eh? Ay, yo no puedo más. No, 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 yo no le tengo miedo a esa gente, ¿eh? ¿Qué no? No, no, no le tengo miedo a esa gente, Lubega, mirá. No te vas con chiquitas. Estoy en la pantalla, mirá. Vos no te vas con chiquitas, ¿no? No, 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 estoy, mirá, poné, me polpo. Ay, no, mamás. No, 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 yo a Lubega, no, 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 me cago el mejor programa del mundo. Esta corridita que yo hice saltando en la valla no la vio nadie por el hijo de puta de Lubega. Mirá, ahí está Lubega. Ahí le mandé el audio para que lo vean en el real. Escuchame una cosa. Un solo tema sacaste. Uno. En la historia te hiciste mega millonario. Te compraste casas, autos, viajaste por el mundo. Un tema. Le pones todos los derechos, cara de chota. Me estás baneando mi programa de YouTube. Me estás baneando Luzu TV. Y ahí le mandé. Te lo queremos, pero... Y ahí le mandé. Erlich y Alworten. ¿Qué es? Sorete responde. Vamos a ver qué responde. O si se hace el boludo, responde. Sigue, 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 sigue. Al vida. Qué temor, qué temor. Yo quiero decir igual que este es un One Hit Wonder para nosotros, chicos. Porque cuando uno va a Noruega o a Europa, es una banda muy conocida. Ajá. Sí. Y eso está bueno también de decir, viste, que hay One Hit Wonder que son mundiales y hay One Hit Wonder que son por cada país. Estamos tratando de hacer esto un programa serio. Y realmente está muy complicada la cosa. Pero por culpa de quién. Pero por culpa de quién. ¿Cuándo te dijiste un programa serio esto? Este video te va a llamar. Yo estoy tratando de traer... ¿Cómo hiciste? Perdón. Cuando subamos esto, Bianca, a YouTube, no se va a llamar algo de música, One Hit Wonder. Poné, Lu Vega nos cagó el programa. El programa que Lu Vega cagó. Las familias que arruinó. Para que él sepa. Y vamos a poner la traducción en alemán. Mi familia arruinó, ya. ¿Qué otro tema? Bueno, audio. Dale que la gente... Algo de música. ¿Qué haces? Primera vez que lo veo en vivo y primera vez que le mando un audio. Hermoso el programa. Una hermosura. El mejor. Me parece que hay mucho de eso en los 80, 90. Primero que se me viene a la mente es Rick James, Super Freak. ¿Qué dato de color? Hay un quilombo de plagio ahí con Mark Hammer. Es el mismo tema literal y no sé qué quilombo hay ahí de plata. Me gustó mucho este oyente. Y ahí puse el tema, ¿por qué se escucha? Me gusta que nos tienen datita, eh. Che, Nachi, ¿quieres decirte algo? Somos amantes. ¿Qué? Es muy importante esto. ¿Qué pasó? El stream no se cayó por la canción de... Se cayó por la de... Who let the dogs out? Vol con Bahamend. ¿Para qué le voy a mandar una vida luego a primero? No, borralo, boludo. No, no. Le voy a decir... No, borralo. Borralo de cabón. Borralo de cabón. No, no, no. Borralo de cabón. Le voy a decir... No, borralo. Porre, 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 porre. Dale. No, estoy ahí, estoy compartiendo. Sí. Porleti. No te preocupes, hombre. No te preocupes, hombre. Yo estaba un poquito... 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 ¿Sabes? Es... Un poquito... Y lo voy a empezar a seguir, pobrecito. Come to Argentina, deciden. Sí, come to Argentina, we love you. Pero sacan el solete en alemán. Sí, sí, el solete se lo saco. Come to Argentina. Ay, Dios. We love you. Perfecto. Ahora, sacame de pantalla un segundo. Sacame de pantalla un segundo. Voy a los Bajamen. Ay, no puedo. Vamos a los Bajamen. Baja-me. Entonces, ahora... No puedo creerlo, chicos. Me quiero morir. No, no, no. Poneme, poneme, poneme. Acá. Cinco mil cero tenés los caras. Chotas, estos. Bajamen. Who let the dogs out, move it like this and more. And more. Ponen ahí. Ponen, como que ellos tienen. Mirá la bio de ellos. Bajamen. Who let the dogs out, move it like this and more. ¿Qué banda pone estos temas y más? Nadie. Los que tienen el culo sucio. No tienen nada. Escucha. El audio, mandáselos en inglés. Y miren la cantidad de gente que los escucha. ¿Te das cuenta? 184 países. Por un tema. Por un tema. Bueno, eso es un war hit wonder, nos quedó claro. No, voy de vuelta. Vamos a... El concepto de hoy. En inglés. No, no, no. Pasa el castellano. No, no. Pues yo estoy recadiente y yo cuando me puteo, puteo en castellano. Bueno, pero metele algo en inglés. A ver, Mike. Mirá, Bajamen. Escuchame una cosa. Chabón, chabones de las Bahamas que hicieron un tema y se tiraron a dormir en la siesta en esas islas donde nadan cerdos. Porque saben que en esa isla nadan cerdos en esas playas parecidas. Hicieron un tema explotando perros, explotando canes. Porque esos perros no estaban felices ahí. Los explotaron, los hicieron saltar corriendo naranja, no sé qué. Jullet de doxa, jullet de doxa. Hicieron mucha guita con esta. Yo pongo ese tema en un stream de algo de música en el canal más importante de Argentina, Luzu TV, y me bajan el stream. ¿Te das cuenta? Cara de chota. Sacame los derechos. ¿Cómo puede ser un solo tema y querés lucrar forever? 20 segundos. Ya está. Ya la hiciste increíble. Basta. Me arruinaste el día y el programa. Estoy haciendo mejor programa del mundo. Corrí con la canción de Aja, Che Con Me. Corrí como un loquito. Y un montón de gente me podía haber visto y ahora no me vio. 45 segundos. Hay un montón de gente acá. ¿Cómo? Me bardeaste a Lou Vega. Me hiciste bardeaste a Lou Vega, un alemán divino. Que hizo un perro. Y por tu culpa, por su culpa, me arruinaron el día. Espero que estén, que durman tranquilos. Chau. Listo. Sí. ¿Ya les digo? Algo en inglés. Ok. Please. Listen. Por favor, escuchen esto. Es importante. Ustedes arruinaron mi vida. No, no, no. No, no, no. Mi stream. Mi show. ¿Mi show? ¿Qué es? James Corden. ¿Cómo se dice al pedo? Corría al pedo, le voy a decir. I run like shit. Like shit. I run like shit. With... And... 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 Because... Because... Of... Your... Fucking song. Shit. Chau, me voy. No, no puede ser, boludo. Baja Men, ¿quién sos? La puta madre. Nos arruinó un programa. Lu Vega, si estás del otro lado, te pido perdón. Seguramente no estés, porque por la culpa de Baja Men se fue toda la gente. Buenas tardes, algo de música. Estamos con Super Freak. Hola, hola, hola. Llegó el mejor programa de la internet y del verano. Creo que un hitbonder fue el de John Newman, Love Me Again. Creo que la verdad no se escuchó más nada de él. Así con tanto poder como esa canción. Demazo. Ponle a ver. A ver. Perdona a toda la gente que está acá en María del Mar esperando el fogón. Les juro que cuando salga de esta puerta voy a sonreír como antes, pero me cagaron la sonrisa de los de Baja Men. Gracias. Gracias. Uy, mira, de vigueta. Sí, esta la conocemos todos. De fiesta. Dale, Nacho. Revirtamos la situación. Dale. A ver la gente. Que se viene el fogón. Arriba. 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 Un, dos, tres. Dale. Arriba. 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 No me, cabra. No me, cabrón. No me. Jaime. Chicas de trenzas, chicas que pasan caminando diciendo qué buen programa, qué gente muy linda la que está conduciendo. Hay un chabón de brazos cruzados muy trabado que dice qué fachero es este negro que está conduciendo. Sí, soy yo, soy yo. Gracias a toda la careta María del Mar, me levantó, me levantó el día. Qué rápido que cambia de ánimo este muchacho. Che, tenemos un juego divertido me parece para jugar, ¿eh? ¿Estamos para esa? ¿Cambiamos un poquito el mood? Iría por ahí. Hoy tenemos loquillos, hoy tenemos un juego de la mano de American Express. Che, está pautando a American Express en ese programa. Vamos, sí. Para vos, Bahamén, muertos de hambre. Tenemos a American Express, mirá, lo tengo acá. La tarjeta oficial de la selección argentina de fútbol. Está lindo, ¿eh? La tarjeta oficial de la selección argentina de fútbol. Vamos a jugar con Pauli y conmigo el siguiente juego. A ver. Nuestra querida producción nos va a hacer escuchar canciones de cancha y nosotros con nuestro buen oído musical vamos a tener que reconocer qué canción original pertenece. ¿Me explico? Sí, o sea, vamos a escuchar canciones. Vos y yo estamos enfrentados y quien adivina primero o quien adivina la mayor cantidad de canciones gana. ¿Ok? ¿Está alguna chica de la producción acá, no, no? ¿Qué necesitas? Bien, ¿vos tenés las respuestas ahí? Sí. Listo, perfecto, porque yo no la giro en mirar porque si no voy a hacer trampa, ¿me explico? Sí, obvio. Te explicas muy bien. 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 Te damos un ratito. El pulpo se está acomodando. Vamos a escuchar seis canciones de cancha, entonces, y nosotros tenemos que reconocer la canción original. Sabemos que las canciones de cancha en general son todos como covers, son todos como reversiones. Si tu canción llegó a la cancha, llegaste. Yo creo lo mismo. ¿Me explico? A ver, cantate una. ¿Soy River? Sí. Ché, quiero agradecer a toda la gente que está en Twitch y en YouTube bancando este programón increíble. Y a toda la gente que está María del Mar. Ahora se viene el momento fogón. Tenemos las canciones pulpo. Escúchame, Peter. A ver, ¿cómo es esto? Una y el primero, el primero, la adivina gana. Sí, pero tenemos que adivinar de cuál es la canción original. ¿Ok? A ver. ¡Ahora voy a ganar papá! ¡Muchachos de la mosca! Sí. Pará. Eh, bueno, bueno. ¿No leíste? No, no lo leí. Es velocidad. Muchachos de la mosca. Siguiente. ¿Eso es? Está la cancha. Muchachos de la mosca. Muchachos de la mosca. ¿Es muchachos? En Argentina nací. ¿Es muchachos? Tierra de Diego y Lionel. ¿Cuál es? De los pibes de Malvinas que estamos olvidando. Es muchachos de la mosca. Muy bobo. Esta es la versión original, la otra de la cancha y esta es como la respuesta. Ahí está. Ah, la respuesta. Claro, ahora este es otra, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Arty Monkeys. La parte de adelante. Uno y uno, uno y uno, uno y uno, uno y uno. Y ahí está la respuesta para que veamos, Andrés Calamano, la parte de adelante. Seguimos. Sí. Dale, sigamos, no hay drama. A ver. ¿Qué pasa, Brazuka? Toda para vos. ¿Qué te pasa, Brazuka? Tú, Brazuka. Na, 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 na. ¿Estás a hablar? No. Eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo Rodríguez y Andrés Calamano? Sí, lo Rodríguez, lo Rodríguez. Esta parte ha venido esta noche. Lo Rodríguez, lo Rodríguez, lo Rodríguez. Sí. Dos a uno. A ver, otro. A ver. La gente está muy prendida. Dale, ayúdenme. Decime qué se siente. ¿Esta es una canción original? En casa, tú, papá. A ver si alguien sabe, me ayuda. Creedence. No, pero... ¿Es Creedence? ¿Me estás ayudando? No. No sabía que era este. Dale, Nacho, está choreando. A ver, uno más. A ver, uno más. Si hago, esta gano. A ver. Yo me he hecho, pa'o. A ver, uno más. A ver, uno más. A ver, uno más. Dred Maray. Sí. Ganaste, Pauli. Gane. Ganaste, Pauli. Fue imposible sacar tu recuerdo. De mi mente. Me dijo mi vieja. Hoja en blanco, Dred Maray. ¿Mamá? Fue imposible. Le mandamos un saludo. Le dijo mi vieja Hoja en blanco. No, se llama Hoja en blanco. Me dijo mi vieja en la canción de la gacha. Falta una más, falta una más. Falta una más, a ver. Pero Nacho la está viendo. No, no. Sí, Nacho es un chorro. A ver. Dale. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, da. Un, dos, tres, va. Qué lindo que nos quedan los pilusos, eh. A ver. Dale, pulpo. No pasa nada, pulpo. Se viene un fogón. No, no se viene un fogón. Si cantamos nosotros. Volveremos, volveremos. Volveremos otra vez. Dale. Zapato roto, zapato roto. Es tanto trampa. No, 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 no. No, 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 no. Es tanto trampa. Es esa, es esa. Uy, se me cerro. Che, American Express es la tarjeta oficial de la selección argentina de fútbol. Y durante todos los viernes de enero y febrero tenés 25% de descuento en farmacias y supermercados de Pinamarca, Ariló y Mar del Plata. Increíble, Nachito. Y atentis que por cada compra que haces en supermercados y farmacias con American Express participás de un sorteo por premios relacionados al fútbol. Podés ganarte camisetas, pelotas oficiales de la selección, televisores y mucho más. Un éxito. American Express, muchas gracias por estar en Algo de Música. La próxima voy a ganar yo sin trampa, ¿eh? Porque esto fue un choreo a mano armada. Me gusta. Ya en breve se viene el fogón. ¿Quiénes vienen al fogón? A ver, contame. Sí, va a estar Rusea, que se vino, estuvo a Tama Mar del Plata y se vino para visitarnos. ¿Qué más? Muy lindo. Va a estar Vale Acevedo, una voz espectacular con su guitarra, que según me contaron se enteró cuál es la temática. Y trae un One Hit Wonder divertido fogonero. Me encanta. Y después tenemos bandas que se sumaron a nuestras redes, porque Algo de Música es un espacio que ya les contamos un poco. En el verano queremos darle lugar y justamente mostrar artistas y bandas que están acá en la costa, girando, o que sean de acá y que vengan a tocar. Así que hoy tenemos dos o tres banditas de acá de la costa que están girando, que también van a sumarse al fogón de Algo de Música. Un programa en el día de hoy, ¿eh? Lástima por lo de los acosos, pero estamos bien. Me encanta. ¿Sabías otra cosa? ¿Sabías que este fin en Casamar After Beach se arma joda? ¿En serio? Sí, se arma joda. Contame. Este viernes a las 19 se presenta Cele Arrabal, o Arrabal, como le quieras decir, en un After Beach organizado por Speed y Cresta Group. ¡Opa! Y el viernes es la fiesta Wasabi, la fiesta más picante de Pino Amor. Exacto. Así que si todavía no tenés tus entradas, vayan ahora a Arroba Cresta Group, donde van a encontrar toda la información de este y muchos de los eventos. Gracias a la gente de Cresta que nos tiene acostumbrados a las mejores fiestas acá en Pino Amar. Exactamente. Seguí ahora a Cresta Group y entrate de todos los eventos de Pino Amar y Buenos Aires. Gracias, Cresta. Pulpi, tiramos un audito de un tema así One Hit Wonder-esco. De banco. Un mejor programa de la internet y del verano. Hola, un One Hit Wonder-es Ruth de Magic. ¡Muy bueno! Saludos desde Comodoro Rivadio. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo se escribe? Rude de Magic. Ah. ¿Pero eso ya lo escuchamos, no? ¿Una vez? No, acá no. Sí. Bueno, déjalo pasar, déjalo pasar. Nacho, papá me pide que le regales tu gorro para The Amex. ¿Este? Sí. ¿El Tata? Sí, el Tata. ¿Lo estás escuchando? Sí, te está diciendo ahí. Tata, si no me invitas a comer unos chinchulines crocantitos con limón y sal, no te regalo un carajo. ¿Esta sabes? Ya la escuchamos, esta. No hoy, otro programa. El de reggae. Say yes, say yes, cause I need to know. ¿Tenemos otro audio? A ver. Hola Nachito, hola Pauli. Hola. ¿Cómo andan? Muy bien. Para mí, un One Hit Wonder fue Somewhere Over the Rainbow, del chabón hawaiano que tocaba el ukelele. Todo el mundo conoce ese video, todo el mundo conoce esa canción, pero nadie más supo que es de la vida del chabón. ¿Murió? No. ¿De qué? No, mentira. Israel Kamakabokewaukikole se llama el chabón. Sí, Gaffi dice que se murió, boludo. ¿Sí se murió? No, no, no mentí. Era lo único que nos faltaba para este programa, Gaffi, gracias, eh. Estamos pum para arriba hoy. A ver, es hawaiano. Murió. En el 97. ¿De qué se murió? No sabemos. Ya era lo único. Ya va. Tengo una, eh. Buscate Nickelback. ¿Cuál quieres? Y la que te parezca primero, no me acuerdo cómo se llama. Se me, se arrola con vos. Oh, you remind me. Porque a mí me gusta Rockstar de Nickelback. Rockstar. A mí también. Y canta muy. Ahora, 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 ahora. Ahora, esto es Nickelback. Yo tengo un hit One Hit Wonder. Yo le digo Nickelback. Es Nickelback. No, Nickelback. Pero, este no es el fin. Ya sé, pero en este no me gustaba. Ah, bueno. Ya no voy a ir. Claro. Es que era otro tema. Era otro concepto. Bueno. Me cambie. Este es un hit One Hit Wonder. A ver. Es un demon. No, bárbaro Oh, qué temazo Subí, subí, subí Esta banda se llama Who A Stank El tema se llama The Reason No sé si se acuerdan de este tema MTV En su máxima especialidad Tengo recuerdo de escuchar esto en la tele de tubo Oh I never meant to do those things to you And so I have to say before I go Le decías que no se vaya But I just want you to know I found my reason for me To change who I used to be And the reason to start over you And the reason it's you Oh, qué temo I'm sorry that I hurt you And the reason to start over you And the reason to start over you A ver... Bien y vos Tengo que persuadir a mi jefe De que me habilite en home office Bárbaro, esto es para nadie dice nada Esto te lo digo que es para nadie dice nada Esto te lo digo que es para nadie dice nada Es escuela de profesión Seguramente vuelva a la semana que viene Córtame Pulpo Y no te haces una mierda ¿Querés que se lo hagamos igual? ¿Querés que se lo hagamos igual? ¿Querés para salir a tu jefe para qué? No sé, pero si ya estamos acá Ah, ya lo hablamos Bueno, no No era esto, no era esto, no hay problema Sigamos con el tema Pulpo, mirá Ponme mi compu No, este programa está más cagado a palo no puede existir, eh No, no, no Cagado a palo está este programa, eh Entre Bahamén Y el Pulpo Cagadísimos a palo estamos Yo igual quiero decir que un montón de gente subió historias Porque nuestra comunidad es muy piola Diciendo tipo, por favor, súbanse, súbanse Y pidiendo perdón al Uvega en tu nombre también, Nacho Sí, sí, vayan a pedirle perdón al Uvega, por favor A ver si me respondió No me leyeron ninguno de los dos Me acabo de entender lo que pasó ¿Qué pasó? Pues no escuché porque estaba hablando con Gafi Sí, pusiste un audio sin parar Vos es el mismo grupo Claro Pero cómo vas a soltar, boludo Este programa se fue a la mierda, pero vos no te podés ir con él No, no, no te podés ir con él O sea, tenés que... Vos sos del Team Bahamén, eh Nooo Fuiste vos y que... Dale, a ver, ponés un audio, ¿tenés? Otra... Otro One Hit Wonder Mientras tanto Sí No me digas ni Emilia porque te voy... Ni en pedo Uy, no, 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 no Pero... Pero puede llegar a levantar este programa A ver Ay, ser tu pego Ay, ay, ser tu pego ¿Cómo llamaba ese chabón? Michel Teló Michel Teló Michel Teló, qué ladrón, eh ¿Cómo sabe Gafi? Es otro chorro, eh Otro chorro Otro chorro ¿Se acuerdan del videoclip? Eran todas bombas divinas Era un recital en vivo de... Donde sólo había un megamodelos Donde sólo había un megamodelos ¿Se acuerdan o no? Mata ¿Se acuerdan? Ah, ¿se acuerdan ese video? No Esto se va a ir dando miedo Michel Teló, el ladri de América ¿Se acuerdan? Era... No sé... Era... Un re... El videoclip... No, no, no Yo no quiero tener nada que ver con esto No, no, no Era una fiesta de Louisville Group Olvidate Era... 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 El recital de Michel Teló Que no lo junaba ni la madre Y de repente era un recital lleno de megamodelos Falta que tenés M.Ratte ahí bailando No, no, no Un ladrón ¿Se acuerdan del video o no? ¿Entienden lo que digo o no? ¿Podemos...? No, no ¿Puedo poner un poquito el video, Pulpo? ¿Hay manera o te mato? Porque era una ladroneada Era mejor uno de Timi Salió así ¿Salió con este tema? ¿Cómo describe? Michel Teló El ladrón brasilero por excelencia Ni brasilero parece No, no, no Ladrón Había todas modelos en tu show Por favor, poneme el video A ver... No, 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 no Un ladrón a otro nivel, eh Había... Había baile, ¿no? No, 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 no Ladrón ¿Lo tenés culpo o lo pongo yo? Yo no quiero compartir claro con Nacho hoy Como que no quiero tener nada que ver bien No, no, yo... A mí no me calla nadie, eh Uy... Delici... Ahí están las chicas Esas son las chicas Mirá, mirá, mirá Sí, sí Él cantando no lo que... Todas modelos, eh No hay ni un pibe y nadie no hegemónico Y él ahí todo medio... Es medio de chile Te tocó la chica Si yo te veo Se en serio No hay ni un pibe, no hay ni un pibe 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 Igual la sabés Nosa Nosa Así vos se va Modelos Todas Todas, 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 todos modelos Sácalo, sacalo Yo lo banco, boludo A mí me ha traído buenos momentos Bueno, Nacho, ¿sabías que se arma joda? No, ya eso ya te lo conté Antes de ir con el programa, eso es lo que me tenés que decir Ya te lo conté, ¿para qué te voy a contar de vuelta? ¿Querés que te cuente otra cosa? Sí Antes de ir con el programa, tengo una recomendación Para toda la gente que nos está mirando En Pardo podés encontrar una amplia variedad De artículos para el hogar Y todo tipo de tecnología Mirá, ahora que está a pleno el verano Podés conseguir desde aires acondicionados Conservadoras para irte de camping O infladores para la pileta Decime si Pardo no es un golazo Sí, Nacho, es un golazo Todo lo que necesitas lo encontrás en Pardo Acercate a cualquiera de sus más de 70 sucursales Alrededor de todo el país O ingresá ahora a www.pardo.com.ar Que podés aprovechar beneficios increíbles ¿Te cuento cuál es? ¿Cuál es? Seis cuotas sin interés en plan ahora Y hasta 24 cuotas fijas en productos seleccionados Pardo a Capodés Estamos con la Ayo Catibara Hola Catibara No sabes lo que te perdiste, gordi No, no, te pediste un programón No, no No, te pediste un programón Igual te hubiese dado un poco de vergüenza No, vergüenza Acordame todo No, 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 Paula Vergüenza Vergüenza Bueno ¿Vamos, fuera? ¡Música! ¡Uf! ¿Qué es el amor tan grande? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Enamorad! Es Michel Telo haciendo un cover Estoy enamorado No puede ser Y tu amor ¡Ladrón! ¡Enamorad! 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 Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al fogón? ¿Ya estamos todos listos? ¿Estamos por el fogón? Bien, pero vamos a bancar un toquecito También sabés que tenemos tape de Lara Cuando quieras pulpo lo tiramos Porque puede ser un buen separador Sí Para tomar un poco de aire Después de esta remada de programa Que la verdad que la pasamos increíble ¿Vos la pasaste bien igual? Yo la pasé increíble Te digo que de los mejores que hemos hecho, ¿eh? De los mejores Y tenemos acá Estoy viendo afuera 2.390 personas En María del Mar Esperando por este fogón Tremendo Hay gente que se trajo reposeras ¿Cami Jara rajó? ¿Me dijo que sí se fue? Yo no la veo Ah, listo, rajó Listo, está vetada No, está vetada el programa Ya está No, vamos a Dejá de vetar gente Vamos a buscarla a Cami ¿La buscamos? Buscá la Cami Y la gente está comandose ¿Está ahí? Ah, está Cami Perfecto Uy, vení, vení, vení Pensé que te habías escapado Vení, vení, vení Pensé que te habías escapado Vení, vení Te están bardeando Vení, Cami Jara Vení, vení acá, vení acá Porque Michelle Teló No puede contestar Pero Cami sí Hola Cami Hola Estaba hace 20 minutos Ahí afuera Nos estaba viendo ¿Estabas vocalizando? Claro ¿Qué vas a cantar? Zamba para olvidar Ah Bueno, en un ratito Ahora vamos a ir con el tape de Lara Y en un ratito Cami Jara Zamba para olvidar ¿Me molestas? Ya aparecieron todos los programas Chicos, perdón ¿Quién? Yo Y bueno, está bien Yo iba viajando por todo ¿Vos vas a estar en luso este año? No lo sé Ah, bueno Nico Nico, un llamadito para Nico 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 ¿Vamos con el tape de Lara? ¿Lo tenemos al tape de Lara Pulpo ¿Disponible para tirarlo? Sí Bien Sí, lo tenemos entonces Lara estuvo en la calle En esta oportunidad Buscando artistas emergentes ¿Por qué? Porque en algo de música Buscamos a los talentos Que están ahí en la calle Haciendo música Para darle también visibilidad Y para que nos cuenten Sus historias Lara desde Buenos Aires Buscando artistas emergentes A ver ¿Alguno de ustedes hace música? No 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 No, no No tengo música No, pero las, ¿son músicos? ¿Alguno? No No, no, no Yo soy DJ Ojo, ¿tenés Spotify? Eh, no, la verdad no le doy mucha bola Una eternidad más dark day ¿Hacés música? Sí ¿Por qué estás agitado? Porque vine medio corriendo Chicos Hola ¿Él está con vos? No, no, no No, no, no Esta ciudad es maravillosa No necesitamos nada más ¿Cómo estás querido? Bien ¿Hacés música vos? No ¿Sabías que él hace música? No ¿Querés escuchar la música que hace? A ver ¿Vos querías figurar? Sí Bueno, figura Escucha, ¿qué música haces? Eh, indie rock Llamémoslo Está volviendo con todas Sí ¿Tenés Spotify? Yes Sí, sí, sí Está pasando Tiene Spotify Lo vamos a escuchar, amigo ¿Me ayudás a reaccionar? Búscate Me gusta la gente que tiene su música subida a las apps Dante Oviña Yo este lo tengo, este loquito Porque él le mete mucha puli, me parece, a sus publicaciones ¿Me equivoco? Sí, 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 estamos Vos estás dándolo todo, amigo Y hay que darlo todo Apareciste 500 veces en Instagram Este pide la rompe ¿Cuál ponemos? ¿El juego? El juego es la más conocida Che, canta bien, ¿eh? Sí, está bueno ¿Lo escucharías en tu casa? Sí Tengo Spotify Tengo Spotify Amigo Yo también Dante tiene, vamos a decir esto 3.000 oyentes mensuales Pero me apareciste mucho en Instagram ¿Vos le metés a Publish en Instagram o algo así? Sí, la verdad que sí O sea, encontré medio el nicho para hacerme un tour virtual por provincias, ciudades de todos lados Así que ¿Qué le está metiendo en serio, bro? Y suena bien, suena muy bien La estética está buenísima ¿Vas a tocar próximamente en vivo? Metimos un niceto en diciembre Así que creo que voy a tocar en abril en camping de nuevo ¿En qué te inspirás para hacer la música? Vos dijiste que era indie Camino con los auriculares y recopilo data, no sé Tirale a la gente, músicos, referencia, si quieren entender de qué va tu música Voy a la básica Si te gusta conociendo Rusia, te va a gustar Ahora 100% sí, eh, adhiero O sea, todos los temas los grabó el mismo baterista, así que... ¿Qué? ¿Vos estás con el batero del ruso? Sí, con Guille Carísimo, amor Guille vino al programa Vos estás carísimo, realmente ¿Hay alguna tabuadora? ¿Quién está atrás tuyo? Eh... no se puede decir todavía ¿Vos estás a punto de firmar con alguien? Y esperemos, esperemos Tanteando Gritando, chicos Es buenísimo lo que le está pasando a Dante Vayan a seguirlo porque está buenísimo lo que hace Y aparentemente está a un pasito de estar pegadísimo ¿No es cierto? Esperemos, esperemos Vamos a ver el segundo disco este año, así que... ¿Cuántos años tenés? 24 ¿Y hace cuánto estás haciendo música? 2022 Dos añitos Pongámosle Ah, el tipo se lo puso acá y le dio Ok, hermoso Pará, y estemos atentos a tus redes Tira tu arroba Dante OV Corta Ok, espectacular Dante, nos encantó tu música Ah... Ah... Gracias, Lara Espectacular como siempre ahí Con artistas emergentes En unos años seguramente alguno de ellos va a estar acá en algo de música Seguramente O capaz en unos meses ¿Por qué en unos años? En unos meses Sí, ahora todo va tan rápido Che, qué lindo este momentito fogón Salvo cuando te pega el humo en la cara Gracias a toda la gente que se acercó acá Al parador María del Mar Para escuchar buena música Para disfrutar de linda música Y a todas las bandas que se acercan Sí Como por ejemplo la que ya está acá Que no te quiero tapar Perdón Rusea Aplausos, por favor ¿Cómo andan? Para que no se los escucha Para que no tenemos el mic Para que está Gaspi ahí todo loquillo ¿Ya estamos, Gaspi? A ver, no No Está apagado de ahí Apagado de ahí A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¿Ahí estamos? Sí Sí Sí, yo lo escucho Bueno, ¿cómo va? Bueno, muy bien acá Muy contento de estar en la playa siempre Nuestro escenario favorito Y sí, la verdad que sí, ¿no? Tiene un look muy playero Somos de la playa Son de Mar del Plata Somos de Mar del Plata ¿Viste esto? Aguanten en cochea igual, ¿eh? Me encanta Tengo familia ahí, así que ¿A quién era esa General Quilombo? Ah, qué sé Compañía Ah, ¿viste esto? Me encanta ¿Eso qué significa? Lo trajimos para el estudio ¿No conocen la historia? Sí, pero no me sé los colores Y la verdad que Dice que va a estar lluviecita ¿Cuándo? Y mañana, por ahí O sea, si está violeta Azul Sí Va a estar bueno Sí Violeta variable Y rosa lluviosa Bueno, variable Puede llover Puede llover Bueno Yo le pregunto a mi abuela Que tiene medio artritis Y le pregunto la rodilla Cómo va a estar Y ella me dice así Listo, va a llover Esto es bueno para ella Eso también funciona Sí Bueno, ¿han venido con canciones propias? ¿Con algún One Hit Wonder? ¿Quieren contarnos qué trajeron para hoy? Bueno, trajimos una canción nuestra Se llama Una casita frente al mar Sería como nuestro One Hit Wonder, quizás No, para Esa es una buena pregunta ¿Te acordás que no me la respondiste al final? No, no te la pude responder ¿Qué preferís? ¿Meter un One Hit Wonder Que sea increíble y la pena en todo el mundo? ¿O tener una carrera un poquito más estable Durante muchos años? No, estable La verdad que mirá Yo hace Este año festejamos los 10 años En Vortex, Buenos Aires Y hace 10 años Cuando salió nuestro primer disco Había una canción que se llamaba Marte Que creíamos que era nuestro One Hit Wonder Y de ahí en adelante Ese tema ya casi no lo tocamos Así que hay como bastantes canciones Que nos gustan Así que prefiero Tener una lista completa Que la gente cante ¿Durante un... ¿Trascender? Sí, sí, mejor ¿Y vos? ¿Y si ir haciendo música? Me dedicaría a la música Pero como no tengo talento Presento a músicos Ahí está Me parece bien Vamos a presentarlos entonces ¿Vamos con ese temita? Vamos con una casita frente al mar Acá, una radio frente al mar Lindo Vamos con Rusea Invito a la gente a venir acá atrás nuestro A armar fogoncito Todos queremos una casita frente al mar No nos quedemos No nos quedemos Todos queremos una casita frente al mar No nos quedemos No nos quedemos Me desperté en la mañana Sentado mirando nacer El sol que siempre levanta Y el mar que cura la calma Tú caminabas descalza Yo que buscaba en tu pausa El ritmo que no me aplasta Con menos más nos alcanza Y encontrarnos en la luna Si perdimos la fortuna Detenernos Detenernos A ver si nos ayuda Si es así Todos queremos una casita frente al mar No nos quedemos No nos quedemos Todos queremos una casita frente al mar No nos quedemos No nos quedemos Adiós Adiós Sigo al camino del río, contigo quiero navegar Dejé mis sueños dormidos y he comenzado a remar Tú caminabas descalza, yo que buscaba en tu pausa El ritmo que no me aplasta, con menos más nos alcanza Y si no somos nosotros, ¿quién más te la va a contar? Somos uno haciendo lo que más nos gusta Dale, vení, yo te espero, órgete Todos queremos una casita frente al mar No nos quedemos Una casita en la playita, como bandera para quien la necesita No pierdo el foco, sigo la trama Enciendo el fuego si mi corazón reclama Una casita en la playita Y tú la pones donde más la necesitas Es mi bandera, son mis palabras Para que tengas si tu corazón reclama A esas palmas Este es nuestro What Hit Wonder, espero que lo sepan Es una canción muy adecuada para este momento Dice así Sentado aburrido me sentía Bustito en la boca me seguía Batida de coq, esa es la mía Cambia la onda de este día Pedir un batuca en la negra María El ritmo que trae la alegría Y dice Por eso yo solo quiero la playa y el mar Cantar y bailar Buscar una menina pa' gozar Solo quiero la playa y el mar Cantar y bailar Buscar una menina pa' gozar A la base Ok, esto lo pido en todos los shows Y voy a pedir en el uso también Yo tenía tres sueños en mi vida Uno en una casita frente al mar Ya vivimos por allá por Mar del Puedo Venir Invitados Cuando estén por ahí Otro que la gente cante las canciones Y el tercer sueño, no menos importante Yo quería que la gente en mis shows Haga el limpio para brisas Y era de acá Aparte dice de aquí para allá ¿Qué va a hacer? Mirá este para vos Se ve con ritmo Ok Las manos arriba Nos vamos con esta Dice Los pies y zapatos salgo a caminar No necesito mucho para andar Voy por aquí, voy por allá Siguiendo el sol a la orilla del mar Pedir un patuca en la negra María El ritmo que trae la alegría Que trae la alegría A ver, todos juntos como dice Por eso yo solo quiero La playa y el mar Cantar y bailar Buscar una menina pa' gozar Hermoso Gracias Increíble, muy lindo De verdad Muchas gracias Te voy viendo de verdad ¿Sí? ¿Se puede sumar? ¿Se me puede sumar? Me falta la casita frente al mar Bueno El limpia para brisas lo puedo pedir Y que se sepa las canciones Bueno, se aprende Che, van a estar tocando En algún lugar por acá Tenemos shows en Mar del C ¿Cuándo? 27 Con Nathalie Pérez Lindo 27 28 Tenemos Full Moon Hay un show de Quicksilver Que es luna llena Así que tocamos cuando sea La luna del mar En Chapalmar Lindo Así que nada Nos siguen por ahí ¿Cómo son las redes? Está el graph seguramente Rusea R-U-S-E-A Rusea ¿Rusea solo? ¿Lo conseguiste? ¿Lo consiguieron? Ah no, Rusea oficial ¿Sabés que le hablo a veces? Es como una chica de Estados Unidos Que no se nos sube nada Le pongo manitos así Dámelo Bueno, si necesitas que le mande un audio Avísame que yo le mando Que soy sereno para mandar audio No hay drama Che, Rusea oficial Ahí ven las fechas Que tienen en Mar del Plata Gracias por venir Gracias A ustedes La verdad Hermoso Nos bajó mucho Como el mood Viste Bonachito Estaba medio loquito Y acá como que entramos Un poquito más tranquilo Me gustó Yo estoy bien igual Sí, ya sé Porque Rusea te bajó Por suerte ¿Quién más tenemos? Continuamos ¿Tenemos a alguien más? ¿Qué viene? Yo no voy a invitar a la gente Que está ahí toda muy pancha Mirando de afuera Porque el fogón es fogón Es abrazo Es energía Mirá que jipe me pongo Es contacto Es acá Así a ustedes dos A ustedes dos Vénganse para acá Y voy a empezar a mirar Fijo A vos también Vení para acá ¿Vos no te das la loquita? Te venís para acá Dale, venga, vengan Por allá Vos venite un segundito para acá Que te quiero decir un secreto Le pone un poquito más de leña Al fuego Y el fuego no se corta Tenemos que estar más pegaditos ¿Viste cómo es? Tenemos que estar más pegaditos Va a llegar otra artista Entonces que se llama Serena Pucheta Serena ¿Dónde estás? Serena fue la que me regaló Las talillas de queso Que tengo aquí Bien Que se trajo un tema muy particular A ver Lo voy a chumear Este Uy, qué temón Vamos a ver cómo este tema Que es muy de fiesta Muy bailable Se aplica a un fogón Y de One Hit Wonders Acá Batida de Coco ¿Se llama? El que tocaron ustedes Batida de Coco De Derek López Que él nació en Bolivia Era de Brasil Y ese hit lo hizo acá en Argentina Ah, me gustan todos esos datos La comida de Coco Esa es la mía came around Este día ¿No? ¿Decía algo así? Más o menos Y ahora Serena Bien Y ahora viene Serena Pucheta Que va a cantar una canción Y esta la sabemos todos realmente Lo que quiero ver Es cómo la llevamos Un acústico Medio fogonero No se olviden el instrumento de Nacho No se olviden el finger shot Chicos de Rusea Chicos de Rusea Bien Serena, ¿cómo andás? Tenemos mic para la guitarra Si Gaspar Ahora que está muy tranquilo Ahí tomándose su tiempo Como si no fuese un programa al aire Te va a microfonear la guitarra Perfecto Hola Serena Hola, ¿cómo andás? Hola Para que no se te escucha Dale el tuyo, Nachi Dale tu mic ¿Cómo estás, loquita? Todo bien Todo bien, todo bien ¿Ustedes? ¿Por qué me trajiste al guillo para comer? ¿Es tu emprendimiento O simplemente sos buena persona? No, las dos Pero hacen emprendimiento De tus papás Bueno, ¿no? Hola, papá Ah, el que es tu papá Mire, me dice Ya me los comí todos Como el marketinero, ¿viste? Bien, muy bien Están muy bien, ¿eh? Me gustan más las finitas Las más finitas, más crocantes O las más ricas Vas a venir a tocar un tema Que es No es muy fogoneable Pero vos lo fogoneaste Lo vamos a hacer medio de una reversión Así que espero que todos se copen ahí Y por lo menos bailen un poquito Que es la idea Ah, me gusta O se meneen lentamente así Para que no digamos Qué tema va a ser Y que arranques ¿Te parece bien? Bueno, recontra ¿Están listos? A ver, hablá un poquito por acá A ver, probemos un poquito Gaspi Gaspi Este A ver, a ver, a ver Está prendido Hola, hola Sí, pero se lo escucha Ahí está Se lo escucha perfecto Sí, se escucha perfecto Está la guitarra ok Listo Cuando quieran, muchachos Y vamos todos a cantar Que la sabemos, ¿eh? Vamos Los quiero arriba Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñará bailando Levantando las manos Moviendo la cintura Este miedo ruego Que te traje aquí Levantando las manos Moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti A ver si me llaman las palmas Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Una vuelta más Levantando las manos Levantando las manos Con las palmas Moviendo la cintura Para, para, para Un movimiento sexy Es el ritmo nuevo Que traigo para ti Gracias Bueno, muchas gracias Gracias para venir De verdad Nos vemos el 27 en La Polenta Ah no Es Marvel Ah no Exactamente Ah no Ah no Gracias Y ahora vamos con otro artista Andrés es su nombre Vienen a cantar una canción Muy romantiqueira La verdad A ver Es como para sacar ahí Todo lo que te está pasando Cuando estás en una A ver Uh, estoy para cantar ¿Dónde están? Acá Hola Andrés ¿Cómo va? Bienvenido de música ¿Cómo estás? Te dejo el mic ¿Preferís así o con pie? Con pie sí Porque voy con la viola Ah Bien ¿Es Andrés MBN? Punto B M B M N B M N Punto B M N B M N B corta Sí Andrés punto B M N También es muy tema de castings De realities de can Muy De música ¿No es cierto? De cantantes Y ahora que estamos pensando Se necesitan dos Porque es una dupla Así que ¿Vos querés que yo me sume? Dale Y te arruine la canción Dale ponete ahí Guarda con el la botella Ponete ahí al lado de él No, no, no No la voy a hacer Porque le voy a arruinar la canción Yo prefiero disfrutarla Sumate como quieras Olvidate Che, estamos acá En María del Mar Haciendo Fagones Te diría que casi todos los programas Sí, sí Así que si sos músico, artista Cantás, tocás algún instrumento Y querés venir a mostrarlo acá Te esperamos lunes y miércoles De 6 a 8 En el Fagón de Algo de Música Acá en María del Mar A ver si ya arrancamos Disculpa me hace que soy Violando nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Perdón, sí que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Y que estoy muriendo Muriendo por verte Y agonizando Y agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Y cariño mío Y cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy Que hoy estoy de maravilla Que me ha costado Lo de tu partida Pero con un dedo Pero con un dedo No se tapa el sol Y que estoy muriendo Muriendo por verte Y agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuélveme el aire Y cariño mío Y sin ti yo me siento vacío Y las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor ¡Muy bien! Se puso romántica la cosa Andrés.bmn Cantás muy lindo Perdón, me puse muy nervioso No se notó No, cantás muy bien Gracias ¿Casi cuánto cantás? Y desde los 13, 14 años Y te gustas así todo medio romántico Y así me me resoto Muy bien con su viento así Sí, sí, sí Cuando compongo Me gusta componer en acústico Y después les mando Lo que hay que hacer Pero me encanta así Tenés re linda voz Aguante Gracias por venir No, gracias por el espacio Y perdón No, no digan eso Andrés Vayan a seguirlo Andrés.bmn En todas las redes Gracias por venir Gracias hermoso Gracias de ustedes Vayan a seguir Los artistas que se acercan acá A algo de música Che, cómo me gusta esto del favor Y ahora Si está bárbaro ¿Se algo que se nos viene como la cosa? Se nos viene el humillo acá Sí, no pasa nada Después ahora me voy con todo un olor a humo Bárbaro ¿Quién viene ahora? Me parece que tenemos que llamarla A la que está ahí atrás ¿A quién? ¿A Camila Harax? Sí, a Camila Harax ¿A Camila Harax? A Camila Harax Ahora viene nuestra amiga Vale Acevedo Pero antes viene Cami Que estuvo girando por Luzu En el día de hoy Sí, sí, sí Y no se quiere ir de Luzu Sin cantar un tema Me gusta ¿Vas a cantar a capella? A capella ahí Mi pregunta es Si alguien sabe tocar la guitarra Me gusta Esto es muy fogón Hay mucha gente que sabe tocar la guitarra Yo tengo una justificación A ver Saltó Marti y dijo Cami canta Claro Salta Flor Y dice listo Que date algo de música Y Marti se fue Y Marti se fue Y ahora me la tengo que bancar acá ¿Para qué tema vas a hacer Para ver si alguien lo sabe? ¿Alguien la sabe? ¿Zamba para olvidar? ¿Zamba para olvidar? ¿Alguien la sabe? Yo te amo a vos ¿Quién? Te conozco a vos Te re súper amo ¿Sabés zamba para olvidar? Ha chupado a la media Después le pido un favorito ¿Cómo son los acordes? Se te ve bien el zamba ¿No la sabes? Alguien 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 Él Él Dale Los chicos de Rusia Si le ponemos los acordes ¿Zamba para olvidar? No sé para qué volviste ¿Mi idea? Bueno ¿Sale una capella? Hacemos a capella ¿Pero todos la bancamos Para que la haga capella? Sí Pará pulpo Pulpo Escuchame ¿Vos tenés la pista por ahí? Tipo un karaoke Sí pero ella no va a escuchar Yo le doy mis auris Dale Bien Soy un divino ¿Te das cuenta? Todo para la pendeja No Somos un equipo Bien Vamos a darle Los cosas de Nacho Y la gente Vamos a bancarla también Porque esto es muy improvisado Y la verdad que hay que tener Paso varios hermosos No pasa nada Porque el fogón es así ¿Viste? De repente Che alguien sabe tal Che vamos a buscar una Y si no le gusta Porque es muy mala Ponemos otra Bueno Igual el mic Lo van a necesitar Porque tiene que cantar No, no, no No, no Ahí está ¿Escuchás? Qué improvisado Yo no me escucho a mí Ah, con el otro me escucho a mí Sí, deberías Ahí está bien Hola, hola Ahí está bien o no? Sí, obvio Ah, y tenemos un chico que la sabe ¿La saben? Sí, trae Vení, vení, vení Esto es el verdadero fogón Sí, sí Esto es el verdadero fogón Esto es el verdadero fogón Los chicos de Rusia Les prestan la guitarra Esto es una cosa espectacular Me encanta Bien ¿Estás soltero? No Ya que estamos Ya de una Ella aprovechaba todo el tiempo Che, el verdadero fogón Es bárbaro esto Ay, amo esto Para venir Vamos a preguntarle ¿Cómo se llama? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Hola amigo ¿Cómo andás? Ay, qué divertido Aguante Tucumán ¿De dónde venís? De Tucumán Vamos Tucumán Vamos, Ura Me encanta Vamos, Ura Como Gladys Che, te la sabes No, la sabes Ah, la sabes La sabes entera Mentira, me encanta Bueno, los presento entonces ¿Cómo te llamás? Nahuel ¿Vos Nahuel trabajás acá? ¿En María del Mar? Sí Nah, el talento que hay acá Vos te das cuenta Chicos, eso es improvisadísimo ¿Cómo? Cocinero acá Ah, vos haces todo lo que se come acá En Gran Bambú Vos haces todo lo que se come acá en Gran Bambú Vos haces todo lo que se come acá en Gran Bambú Ah, solamente acá, digamos Increíble Digo ¿Y la sabés el tema? ¿Lo sabías o te la tiraron los acordes ahora? ¿Lo sabés? Eh, la sé Solamente necesito un requinto ¿Necesitas un? Esto El capo El famoso capo Gracias ¿No es cierto? Armamos equipo Porque Rusia apreta la guitarra Nah, nah Este es el Nahuel que está acá La Uribe El real fogón Amo El verdadero fogón ¿Estamos? ¿Está el sonido ahí? Dale Se escucha, se escucha, se escucha, ¿no? No puedo creer esto, chicos Hay unos lentes para... Es improvisadísimo Me encanta ¡Uh, chicos! Me encanta esto No sé No sé Que no me sabía Si ya empezaba a olvidar No sé Si ya lo sabrás Lloré Cuando vos te fuiste No sé Para qué Volviste Que mal Nace Recordar La tarde Se ha puesto Triste No sé No sé Para qué De cosas Que ya no existen No sé Para qué Volviste Que mal Me hace Recordar Que pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Solo Una pobre Canción Da vueltas Por mi Guitarra Y hace Y hace rato Que te extraña Mi samba Para olvidar Voy con la segunda ¿Voy con la segunda show? ¿Cómo es? Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé No sé No sé si ya lo sabrás Mi vida Se fue contigo 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 mi amor Contigo Que mal Que mal me hace Recordar Mis manos Ya son De un barro Tanto apretar Al dolor Y ahora Y ahora Que me falta El sol No sé Que venís Buscando Llorando Mi amor Llorando También Olvidame Vos Que Que pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Solo Una pobre Canción Da vueltas Por mi Guitarra Y hace Rato Que te extraña Mi samba Para Olvidar Mi samba Para Olvidar ¡Ay! ¡Qué capas que sos! ¡Te amo! Muchas gracias ¿Qué pasó? Hermoso Tenía ganas Lo otro me había escuchado Y digo Algún día me tengo que animar Digamos Che, increíble Esto que pasó Es realmente un fogón ¿Quién se sabe tal? Viene, no sé qué La toca, se pone de acuerdo Plum Bárbaro Gracias Soy Lilita Carrió Estoy de novia Mamá te midió Uy Che, gracias Gracias a ustedes El verdadero fogón ¿Eh? Sí, ¿no? Qué lío que estamos hablando Gracias Ah, te haces uno vos, Pauli Sí, ahora yo voy a tocar una canción Bueno, y ahora es momento De cerrar este fogón Con un artista del carajo ¿Qué te voy a decir? Nacho, aplausos Por favor Para Vale Acevedo Una voz increíble La rompe toda Tenemos la suerte De que venga algo de música Hola, Vale Hola Bien, ¿y vos? Bienvenida Bienvenida Para cerrar el fogón ¿Cuántos programas nos quedan? ¿Dos? ¿Lunes y martes? Nos quedan lunes y martes Ah ¿Esto es tuyo? Lunes y miércoles Lunes y miércoles Porque vamos los lunes y los miércoles Tenés razón Tenés razón Vamos a ir a la última programa Estuvo muy lindo esto Estuvo muy lindo Sí, la verdad que sí Y ahora Vale, bienvenida ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Por acá Bien, muy bien La verdad cansada del éxito ¿Andás por acá o dónde andabas? Estuve en Mar del Plata tocando Y hoy tengo show en Temple Bar Así que bueno, estoy como quieras Acá en Piramar Acá en Piramar ¿A qué hora? 21 horas Listo, 21 horas se van para Temple Sí, sí Así que estoy contenta Hermoso Trajiste musiquita para el día de hoy Traje, sí, bueno Siguiendo la consigna un poco Del One Hit Wonder Sí Hice una mezclita de dos Ah Así es la idea de mi manager Para mí no lo digas Cualquier cosa, sí Para mí no lo digas Directamente tocalo No quiero spoilear Me explico que la gente se sorprenda Bueno, listo Genial Esto está andando Gafi ¿Queremos probar un poquito? Proba tranquila ¿Nos ubicamos? ¿Podés sacar el pituto de la oreja? Sí, es por si a vos te sirve No más Ah, es tuyo este Claro Perdón De vuelta quiero agradecer A toda la gente que se acercó a María del Mar A toda la gente que está en Twitch A él que está aplaudiendo A él de la camiseta A toda la gente que está en YouTube Y al que no le quiero agradecer Es a Bahamén Que nos bajó el rating de YouTube Lo odio Los odio No escuché más su canción Y hicieron un tema Y se fueron a dormir ¿Qué opinás de eso? Y bueno, es así Desastre o no? Es así, es un desastre Pero el rock es un desastre Y vayan a nadar con los cerdos de la Bahama Bueno, dicho eso Es momento de Vale Acevedo Vamos a cerrar bien arriba el fogón Y a sorprendernos A ver qué trajiste hoy Bueno Vamos Espero que les guste I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah I said, hey I said, hey Dejé Deje be tu, 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 deje be De contrabando Y donde más no cabe un alma Allí se mete a darse caña Poseído por el ritmo raca tanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta A, dos, tres A ser eje A, deje Deje, veche, deje ver A ser himno A, deje, veche, deje ver A, deje, veche, deje A, deje, veche, deje A, deje, veche A, deje ¡Palmas! ¡Como que me perdí en la playa! ¡Damos fuerte! ¿Cómo comieron esta con este tema? Y yo dije, hey, 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 hey Gracias. Hoy la pueden ver en Temple. ¿A qué hora dijimos? Este tema no lo voy a tocar, no lo pienso tocar nunca más en mi vida. Bien, me parece muy bien. ¿A qué hora? ¿20, 21 horas? 21 horas, 20 y 30. Aproximo, pueden venir a las 21, se van pidiendo la comida. 21 y 30, ya están comiditos. Gracias por venir, por cantar este tema. Por primera vez y única en tu vida. Es un exclusivo de Algo de Música. Vayan a seguir a Bale Acededo, que la rompe toda. Y vas a estar haciendo un montón de fechitas todo el año seguro. Así que vamos a estar siguiéndote. Y gracias a todos los que se quedaron en Algo de Música. Gracias a todos los que vinieron. Un programa que busca difundir música de todo tipo, de todos lados. Aguante la música. Gracias, Nachita, una vez más. Gracias, Pauli. Gracias a todos los de Twitch, a YouTube. Vayan a seguirnos en it. Guión bajo, guión bajo. Estaremos el lunes. La semana que viene va a ser la última de Algo de Música en verano. Y capaz no seguimos el año que viene. Uf. Mentira. Capaz que sí. Gracias, de verdad, a toda la gente de Twitch, de YouTube, las que nos comentan, las que nos mandan los mensajes para que sigamos haciéndolo. Para nosotros la música es muy importante y compartirla es más lindo aún. Así es. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. Gracias por estar. Chau, chau. Y si llegaste hasta acá y te gustó el video y te gusta la música, dale like, suscríbete al canal. Y acá a la izquierda está el próximo video. Quiero escuchar algo de música.